hola qué tal amigos de marvel hoy es el turno de probar el uniforme del buitre así que para comenzar vamos a revisar la bonificación de este uniforme que como podemos ver aumenta un 25% de daño a la clase héroe y adicional cambian todas las habilidades de este personaje muy bien continuamos con el equipo de este personaje que está a nivel 18 con recarga habilidad las habilidades más importantes del buitre es la número 4 y la número 5 y en la bonificación de conjunto de isos fuerza de hull cabriado para darle un mayor ataque y en el obelisco aumenta la esquiva 20% aumento de 10% de salud y aumenta el daño en 110 por ciento durante 5 segundos así que vamos a probar este sorprendente personaje en asedio de villanos en la misión diaria en un piso de tierra de sombras y para finalizar contra el jefe mundial sin nada más que decir comencemos y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En conclusión es un excelente uniforme ya que lo mejora en daño y con sus nuevas habilidades no recibe daño. Y bueno dime tú que opinas sobre este traje en los comentarios y con esto hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado apóyalo con un like y si quieres suscríbete para más contenido y nos veremos en un próximo video. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.